Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi primer podcast. Estoy muy emocionada porque este formato me gusta mucho y por eso decidí compartirlo contigo. Espero que te guste. Mi nombre es Andrea. Soy colombiana y actualmente hablo tres idiomas. El español, que es mi lengua materna, hablo francés y también hablo inglés. ¿Cómo aprender un nuevo idioma? Es el tema de nuestro primer podcast y es la pregunta que trataré de responder hoy, basada en mi propia experiencia. Primero que todo, me gustaría compartir mi experiencia personal. ¿Cómo aprendí inglés y cómo aprendí francés? ¿Qué retos y qué desafíos tuve que enfrentar durante mi proceso de aprendizaje? Además, discutiremos algunos métodos efectivos en el aprendizaje de idiomas que funcionaron para mí y que probablemente también funcionen para ti. ¿Estás listo? Entonces, empecemos. Si estás escuchando este podcast, seguramente eres una persona interesada en aprender un nuevo idioma. Quizás eres un estudiante de alguna carrera de idiomas o simplemente eres una persona que se interesa por otras culturas y que quiere aprender un nuevo idioma para integrarse a esa nueva cultura. En cualquier caso, te quiero dar la bienvenida y animarte para que escuches este podcast hasta el final. ¿Cómo aprendí inglés? Desde muy pequeña me interesé por aprender inglés. En el colegio me iba súper bien en inglés. En otras materias, como en matemáticas, no era tan buena. Pero cuando empezaba la clase de inglés, yo era la niña más feliz del mundo. Durante mi adolescencia, empecé a escuchar música en inglés, a buscar cursos gratuitos por internet y todo lo que pudiera ayudarme a ayudarme a aprender ese idioma a un bajo costo. Pude inscribirme a un curso presencial de inglés, pero solo durante dos meses porque nuestros recursos económicos eran bastante limitados en ese momento. Desde entonces, mi aprendizaje del inglés siempre ha sido autodidacta. No he sido muy aplicada porque, honestamente, he sido muy floja para estudiar la gramática. Yo prefiero escuchar a alguien hablando inglés y tratar de imitar su pronunciación, decir las frases como esa persona las dice, usar las expresiones que esa persona usa, etc. Sin embargo, este es uno de los puntos que hace diferente mi nivel de inglés de mi nivel de francés y más adelante vas a entender por qué. Ahora te voy a contar cómo aprendí francés. Yo estaba obsesionada con Francia, pero no con el país o la cultura. Mi obsesión se enfocaba en un solo lugar, en un solo monumento que quería visitar algún día, la Torre Eiffel. Estaba tan obsesionada que aquí en Colombia venden unas almendras cubiertas con dulce o con chocolate y en el empaque viene una Torre Eiffel en color dorado. Y yo siempre recortaba esas torres y las pegaba en mis libros, en mis cuadernos, en la pared, en donde pudiera. Así que un día decidí empezar a aprender francés. Primero intenté con una aplicación, pero me pareció muy difícil. No entendía nada. Así que decidí abandonar la idea de aprender por mí misma y empecé a tomar clases presenciales. En ese entonces yo tenía 25 años y un trabajo estable. Ya no era una adolescente. Me inscribí en la Alianza Francesa, en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Empecé a estudiar de noche porque tenía que cumplir mi jornada laboral de 8 horas. Así que esa era la única opción que tenía en ese momento, estudiar de noche. Pero yo estaba feliz porque sentía que cada vez estaba más y más cerca de ver algún día esa Torre Eiffel con la que tanto había soñado. Estudié francés durante aproximadamente un año y medio. Y a finales del 2016 decidí aplicar a un programa de intercambio cultural. Afortunadamente todo salió muy bien y pude hacer realidad mi gran sueño de ir a Francia. Para hacer la historia larga, corta, en Francia fui niñera. Trabajé en McDonald's, estudié una carrera profesional durante un año. Conocí al amor de mi vida, que por cierto hoy es mi esposo. Y todo eso me permitió mejorar muchísimo mi nivel de francés. Actualmente trabajo en un call center o en un centro de llamadas, atendiendo llamadas de personas en Canadá. Así que aún sigo practicando y mejorando tanto mi nivel de francés como mi nivel de inglés. Así fue como aprendí inglés y como aprendí francés. Dos experiencias totalmente diferentes. Dos motivaciones totalmente diferentes. Y dos resultados totalmente diferentes. Ahora te voy a dar algunas recomendaciones basadas en mi propia experiencia. Primero que todo, es importante reconocer tus fortalezas y tus debilidades. Es importante tener en cuenta que no todas las personas aprendemos de la misma forma. No todas las personas tenemos las mismas capacidades o poseemos las mismas inteligencias. El psicólogo americano, Howard Gardner, identificó por lo menos siete inteligencias diferentes. Tanto en los niños como en los adultos. Lo que significa que no todos somos iguales y no tenemos el mismo proceso de aprendizaje. Algunas personas son muy buenas para los números, otras para la música, otras para los deportes y otras para los idiomas. Es por eso que algunas personas pueden aprender un idioma en dos años, mientras que otras van a necesitar entre ocho y diez años. Y eso está bien, porque no todos nacimos con esa misma fortaleza. Pero no significa que no sea posible aprender, sino que debemos adaptar nuestro proceso de aprendizaje teniendo en cuenta nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Identifica tus fortalezas y también aquello que podrías mejorar. Así podrás diseñar un método que realmente funcione para ti. Por ejemplo, si disfrutas de la música e incluso te gusta tocar algún instrumento o cantar, aprovecha eso en tu aprendizaje. Puedes probar con canciones en español, en inglés o en francés o el idioma que quieras aprender. Ahora, si tú fuertes la lectura, sumérgete en un libro en el idioma que estás aprendiendo. Aprovecha tus habilidades y adapta tu proceso de aprendizaje a lo que te gusta. Pero no olvides identificar y comprender muy bien tus puntos débiles. Así, también podrás enfocarte en las áreas que necesitas fortalecer. ¿Podrías responder las siguientes preguntas? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cómo puedes integrar el aprendizaje de un idioma con las cosas que más te gusta hacer? ¿Qué aspectos crees que debes fortalecer? Número 2. Es muy importante definir muy bien tus motivaciones. En mi experiencia aprendiendo inglés y francés de manera presencial, noté que la gente tenía diferentes razones para estar ahí. Algunos estaban por obligación, porque sus padres los inscribían a un curso en contra de su voluntad. Mientras que otros, como yo, estábamos súper felices de estar en esos cursos. Cada clase significaba tiempo invertido y dinero ganado con mucho esfuerzo. Lo que aprendí es que la razón por la que estás aprendiendo un nuevo idioma afecta de forma positiva o de forma negativa los resultados que vas a obtener. Si lo haces porque realmente quieres, tu evolución será muy diferente y vas a disfrutar muchísimo ese proceso. Pero si te obligan o no tienes una motivación clara, tu proceso puede ser más difícil y también será mucho más lento. Cuando aprendes un idioma, la razón por la que lo haces es muy importante. ¿Hacerlo porque realmente te interesa hace que cada minuto que dedicas a este proceso valga la pena? ¿Podrías responder a estas preguntas? ¿Qué te motiva? ¿Por qué quieres aprender ese idioma? ¿Estás dispuesto a perseverar y a ser paciente para alcanzar ese objetivo? Número 3 Cuando te sientas desanimado, piensa que todos pasamos por eso. Yo también atravesé momentos en los que pensé en rendirme. Durante los primeros años de mi aprendizaje del francés, hubo una etapa en la que me dije a mí misma, Andrea, esto es demasiado para ti. Es muy difícil. Y no lo vas a lograr. Esas palabras resonaban en mi mente. Y hubo días en los que simplemente no quería continuar. Me dolía la cabeza, nada parecía tener sentido. Estaba cansada. Pero, ¿sabes qué? Decidí que no podía abandonar. Había llegado demasiado lejos para rendirme. Mi fuerza de voluntad fue más fuerte que todas las excusas que mi mente me presentaba. Hoy le doy gracias a Dios por haberme dado la fuerza para seguir. Y gracias a eso, pude vivir nuevas experiencias que me permitieron seguir avanzando hasta alcanzar el nivel que tengo hoy. Enfrentar momentos difíciles es parte del proceso. Cuando superamos esos desafíos, descubrimos nuestra verdadera fortaleza y crecemos de maneras que nunca imaginamos. Así que, si te encuentras en una etapa difícil, recuerda que la decisión de continuar está en tus manos. Recomendación número cuatro. Recuerda siempre que, sin esfuerzo, no hay recompensa. He escuchado a muchas personas decirme, Andrea, me encantaría hablar francés tan fluido como tú. ¿Qué debo hacer? Pero, cuando se dan cuenta de que no es tan sencillo que tomará tiempo y que tendrán que hacer ciertos sacrificios para avanzar en su aprendizaje, muchos deciden no seguir adelante con ese proceso. Yo tuve que sacrificar muchas cosas para obtener el nivel de francés que tengo hoy. Y tú también tendrás que sacrificar horas de sueño, reuniones sociales, momentos de ocio y diversión. Tu sueño merece que des lo mejor de ti. La inversión más valiosa que deberás hacer será tu tiempo. Desafortunadamente, pocas personas están dispuestas a asumir estos sacrificios. Cuando no logran resultados instantáneos o no obtienen un progreso inmediato, es común que muchos abandonen. Sin embargo, recuerda siempre que aprender toma tiempo y que necesitarás esforzarte mucho para alcanzar tu objetivo. Una vez más recuerda, sin esfuerzo no hay recompensa. ¿Podrías responder estas preguntas? ¿Estás dispuesto a realizar un esfuerzo adicional para alcanzar el dominio del idioma que deseas aprender? Sé exigente, pero también paciente contigo mismo. Separa un tiempo para estudiar. Si realmente es importante para ti aprender, tienes que ser exigente contigo mismo, porque por naturaleza somos flojos, perezosos y nos gusta lo fácil. Un deportista necesita pasar muchas horas entrenando para poder hacer parte de un campeonato y mucho más tiempo si quieres ser el ganador de ese campeonato. Tú necesitas pasar muchas horas preparándote para hablar ese idioma que tanto te interesa aprender. Uno de los errores que cometí cuando decidí aprender inglés fue que nunca fui exigente conmigo misma. Siempre que empezaba un curso en línea que contenía demasiada gramática, simplemente lo abandonaba. Creaba un plan de estudio que después dejaba a un lado. Hoy veo la gran diferencia entre mi nivel de inglés y mi nivel de francés. Y esa gran diferencia se basa principalmente en mi falta de disciplina y compromiso con el idioma inglés. Es algo que tuve de sobra durante mi proceso de aprendizaje del francés. Necesitas ser exigente contigo mismo, pero recuerda que también necesitas ser paciente y recordar constantemente que ese proceso no será instantáneo. Por mucho que te esfuerces y te exijas a ti mismo aprender un idioma tomará tiempo. Si a un nativo le toma años aprender su propio idioma, ¿por qué sería diferente para ti o para mí? Nunca subestimes o pienses que aprender un idioma es una tarea de tres meses, porque eso no es cierto. Si te venden un curso y te dicen que vas a aprender mientras duermes, no lo compres. Si te venden un curso y te dicen que en seis meses serás completamente bilingüe, no lo compres. Nada de eso es verdad. Y esta es mi última recomendación. No te lamentes. Simplemente actúa. En mi canal de YouTube leo muchos comentarios de personas que identifican muy bien sus limitaciones en su proceso de aprendizaje y se sienten muy desanimadas. Es importante conocer esas limitaciones, como ya lo dijimos antes, pero no puedes quedarte solo ahí. Necesitas actuar. Necesitas hacer algo para superar esos obstáculos. En lugar de quedarte atrapado en la autocrítica, toma medidas concretas. Establece metas realistas, como aprender nuevas palabras a diario o practicar la pronunciación regularmente. Toma decisiones que te ayuden a mejorar. Únete a comunidades en línea. Busca intercambios lingüísticos o utiliza aplicaciones educativas. Inscríbete a un curso presencial si está dentro de tus posibilidades. Prueba diferentes estrategias hasta que encuentres la que funcione para ti. Y para terminar, vamos a responder a la pregunta que nos planteamos al principio. ¿Cómo puedo aprender un nuevo idioma? Primero, identifica tus fortalezas y debilidades. Segundo, define claramente tus motivaciones para aprender ese idioma. Tercero, recuerda que es normal sentirse desanimado. Todos pasamos por momentos difíciles. Cuarto, pon tu máximo esfuerzo durante todo tu proceso de aprendizaje. Quinto, sé exigente contigo mismo cuando sea necesario. Pero también sé paciente cuando te enfrentes a situaciones desafiantes. Sexto, deja de lamentarte y comienza a actuar hoy mismo. Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que también puedes descargar la versión escrita. ¿Te gustaría escuchar un nuevo episodio? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.